¿Qué es la rama negra? Un estadio fenológico totalmente susceptible a una dosis normales de producto, el tema es llegar acá abajo, entonces nos planteamos ver qué cantidad de impactos hay o podemos llegar a hacer con estas condiciones meteorológicas que no es un viento cero sino que es un viento de 12 a 14 kilómetros por hora con una gota fina. Ponemos la tarjeta, agarramos chala y la tapamos tal cual esté la rama negra en el lote. La máquina la vamos a hacer dar una vuelta porque esta gota fina tenemos que poder hacer una superposición similar a lo que hace un avión. Vamos a ver qué resultado tenemos. Acá ya pasó la máquina. Vamos a destapar la tarjeta, ustedes vieron cómo estaba tapada, fíjense la cantidad de impacto que hay acá, que es la situación de esta rama negra y peludillas que queremos controlar. Esto es un nivel de cobertura.